¿Cómo está, doctor? Muy débil. Avísale a la enfermera que venga a cambiarle el palper. Ah, otra cosa. Pidió por Raúl. Quiere hablar con él. Secreto de Estado. ¿Cómo está? ¿Está bien? Llegó el día. Hay virgencita de la caridad. Yo no estoy listo para gobernar. Eso da mucho estrés. ¡Se me va a caer el pelo! ¡Ay, chico! ¡Ay, Dalia! ¡Deja la bobería! Entra, que quiero hablar contigo. Mira, cambia el palper. ¡Tata! 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 ¡Ay, tata! ¡Ay, mi tata lindo! Oye, viejo, pero ni con las medicinas americanas pudiste remontar. ¡Ay, tata viejo! Parte el alma verte así. ¡Tata, nada! Yo... Que ya hice mis compritas de Black Friday desde este año. Porque en este 2016 ganaron las elecciones los republicanos. Tú sabes cómo se pone esto cuando ganan las elecciones ellos. Lo ganó el tal Donald Trump ese. ¿Te acuerdas? El magnate millonario que quería hacer unos hoteles aquí hace unos años y tú no lo dejaste. Ese fue que le ganó a Hillary Clinton. La mujer de Clinton. ¿No te acuerdas? ¿Tata no te acuerdas? La Clinton, el que en la Casa Blanca lo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué se me estaba mamando? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas de nada? Ya hice mis compritas por si acaso. Porque como cojan esa gente el poder, cierran las llaves. ¿Y cómo se pone Carlos III? No, no, pero tú sabes que yo no me parezco a nadie, tata. Yo llamé a Barack Obama por teléfono y le dijo... ¡Mamá, qué pasó en este 2016! ¿Cómo van a perder los demócratas en las elecciones? Y me dijo... No te preocupes, Rablito. Que yo tengo una trampita ahí, pero es para la gente que manda las boletas por correo. Nosotros las trucamos y gana el que nosotros queramos. ¡Oye, qué tramposo! ¿Cómo sos americanos? Por eso aquí nosotros no hacemos elecciones. Lo que pasa es que este año parece que la gente está aburrida en el imperio y fueron todos a votar. Nadie se quedó en la casa. Pero me dijo... Hablé con los chinos para el 2020 y vamos a soltar un virus en esos Estados Unidos. Que todo el mundo va a entrar en pánico. Nadie va a querer salir a votar. Van a mandar las boletas por correo y ahí entonces cuando van a ganar ellos. No, y sin contar que me dijo... Si la jugada se aprieta, a votar hasta los muertos. ¡Ay, tata! No te preocupes, que estas elecciones las perdimos. Pero en el 2020, las elecciones son nuestras. ¡Tata! ¡Ay, tata, qué frío estás! ¡Tata! ¡Fidel! ¡Fidel! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Virgencita de la caridad! ¿Por qué? ¡No, tata! ¡Ay, ya me vi! ¡Ay, tata! ¡Tata, no! ¡Tata, no! ¡Mira que te gusta! ¡Mira que te gusta el espambiento, Raúl! ¡Ya, de susto! Raúl, te mandé a buscar porque... ¡Esto es en las últimas, Raúl! ¡Y es hora de que echemos a andar la transición! ¡Para lo que será el futuro del país! ¡Primero que nada, Raúl! ¡Así falta que cuadremos! ¡Codremos cómo va a ser... Mi funeral! Raúl, por nada el mundo permita que me den candela. Quiero que me vean... ...de cuerpo presente inmersivo en la Plaza de la Revolución. Y que todo el pueblo pase a verme... ...y a despedirse de mí. ¡Monumento! Voy a darle el otro día con un manual ahí que está paseándose con una piedra. ¡No me metan en ninguna piedra! ¡Que eso parece un horno de pizza! ¡Yo no soy una pizza! ¡Ay, tata! ¡Pero yo no estoy listo! ¿Qué va? ¡Eso me estresa mucho! ¡Aquí el bueno para mandar eres tú! Oye, pero si tú no estás listo para mandar, entonces, Raúl... Raúl, ponga otro. Ponga a quien tú quieras. A quien tú quieras menos a Díaz Canel. Escúchame lo que te estoy diciendo. ¡Ay, Fidel! Si Miguelito es de lo más buena gente, además es medio mongo. Si vamos a poner a alguien que sea alguien que yo pueda mangonear a mi antojo. ¡No, Raúl, no! ¡No, Raúl, no! ¡A cualquiera me nos dé a Díaz Canel! ¡Ay, ya, tata, ya, tranquilo! Otra cosa, Raúl. Llevamos casi 60 años en el poder ya. Yo creo que es hora, Raúl, que tú cojas todo el dinero que nos hemos robado... ...y te lleves a la familia para otro país, por una finca ahí... ...y dejemos que los cubanos arreglen toda esta mierda y dejemos el país tranquilo ya. ¡Ay, no! ¡Ahora sí se jumbió loco, doctor! ¡Ya está dejando que está delirando! ¡Ay, Fidel, déjate de descaro ya, viejo! ¿Por qué no dijiste eso 20 años atrás? ¡Ahora que está delirando que te están muriendo y quieres soltar el poder! ¡Y nosotros que nos jodamos! Tenía que seguir jodiendo al pueblo, Raúl. Está también en la cárcel. Y no quería soltar el poder. Es más, pensándolo bien... Ni tú, ni Díaz Canel, ni Ramiro, ni nadie. ¡Nadie se va a quedar con esto! Raúl, aquí se ve la libretica que está arriba de la mesa que voy a redactar en mi última orden. Quiero que cuando me muera, el pueblo de Cubaco, la isla, lo que le dé la gana. Total, si yo jodía todo lo que iba a joder ya. Raúl, 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 Raúl no. Raúl, yo soy tu tata. Raúl, yo soy tu hermano. Raúl no, Raúl no. Y así es como se acaba la era de Fidel... Pero este viejo hijo puta cuánta vida tiene. Ya se murió el caballo. Ahora le toca a la yegua. ¡Dalia! ¡Mi hermano falleció! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Videcez y teo!